Y una finca se convirtió en el escenario para la grabación del último capítulo de Hasta que la plata nos separe. No nos contamos cuál es el final, pero sí cómo la pasaron. Llegó el final de una de las novelas con más rating en la historia de la televisión colombiana. Hasta que la plata nos separe con un final inesperado que el maestro Fernando Gaitán escribió para sorprender hasta a los actores. Creo que hubo de todo, creo que el final del accidente de Méndez nadie se lo esperaba. Creo que ver a Méndez en la situación en la que Alejandra estuvo y Alejandra en la que Méndez estuvo es un detalle bonito. Y con mucha nostalgia los protagonistas de esta novela se despiden dando gracias a Estilo RCN por haberlos acompañado de principio a fin. Bueno, mis amigos de Estilo que me acompañaron todo el tiempo y que traté de acompañarlos durante todo el tiempo y al público de Estilo. Un beso bien grande. Y no se pierdan que ya viene la próxima con Estilo, como siempre. Un saludo para Estilo de Marcela Carvajal. Un beso y... bueno, algún día nos volveremos a ver. Un saludo muy grande para Estilo RCN y muchas gracias por acompañarnos durante toda la novela. Suerte. Un saludo para todos. Esperamos que sigan siempre sintonizando Estilo. Un saludo a todos los de Estilo. Nos veremos pronto. Era tanta la nostalgia que aunque todos sabemos que la pajarita lloraba por todo, no quiso decir nada ante nuestro lente. No quiero hablar. No quiero hablar. Ni siquiera la yuyuvita pudo contener el llanto ante la cámara. Fue una producción súper bonita. Hizo reír a mucha gente. Ayudó a que los colombianos pasaran un ratico especial en la noche. Y nada, mucha nostalgia. Mucha nostalgia. Llega el fin de esta superproducción. Pero no se desconecte de nuestra tele porque nuestras novelas cada vez se ponen mejor.